Si tú no vas a hacer na', si tú no vas a hacer na', si no vas a bailar No te me pongas por droga, que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con que no haces na', tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas por droga, que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con que no haces na', tú eres grande y así no vas a bailar Si no vas a soltarte ni vas a hacer na', mejor te esperaste por allá A ti ya está, yo lo sigo tranquilo, te aseguro no has sentido conmigo Ese tu ley, voce del rey de tu dey, la que te la ve, te ve, te lo que Va a hacerle a tu novio un güey, yo voy a to' a anyway No se cuento una sentida conmigo No te pongas con invento, no me voy a comer ese cuento Cuento hasta de ma' vale, es fuerte el canto alto Tú no estabas mai, rompeando, abogando, San Dunga, vamos al mambo Ese papel de nena buena no te queda Cambia la movie, esta noche vas a dar pena Cucata el rey del disco te quedó, ya hay vela Cucata el de la suesta toa, ya hay vela Simple ton con reggaeton, te mató ma' y ponte, siempre leo como muerte Hoy vas a ser mujer amada por un buen cantel, pero mañana sin fuerza ni gané mo' Si no vas a bailar, no te me pongas por droga Que a ti no te quedes el papel de nena, no me vengas con que no haces na' Tú eres grande y así no vas a bailar, no te me pongas por droga Que a ti no te quedes el papel de nena, no me vengas con que no haces na' Tú eres grande y así no vas a bailar, no me vengas a nebuliar Y hable claro si es que va a amarrar, que quiero bailar contigo, vacilar contigo Dale más, vámonos a fueguillo Nena no me pongas esa cara, no te queda el flow de mala Déjate llevar por las ganas Cortate bien, no te pongas malcriada, o te voy a tener que dar pa'l de narcanas Mi boca manza guapo, tu león pa'l gozato, que se coma pa' los platos Así que tú mames seguille con toda la mamita, llegó desde tu amazona Vacilar con tu servite un rato, y tú de así te amas y me mato, te mato Después no me acusé, te maltrato, da una vuelta mami, hazme un carabato Se me está subiendo el arrebato Si tú no vas a cenar Si tú no vas a cenar Si no vas a bailar No te me pongas por trona Que a ti no te quedes en papel de nena No me vengas con quien no hace na' Tú eres grande ya Si no vas a bailar No te me pongas por trona Que a ti no te quedes en papel de nena No me vengas con quien no hace na' Tú eres grande ya No te peces, no te quedas nunca No te pate� No te peces aquí